Ya llegamos, somos insuperables, tenemos dinamita dentro de la sangre. No se vayan a confiar, porque les vamos a ganar. ¡Somos! ¡Somos! ¡México! ¡Somos México! Y demostrarles que dentro del campo les dimos durísimo, les dimos batalla y creo que individualmente cada una medirse frente al top y darnos cuenta del nivel que tenemos y al final que estas chicas lo reconocían cada vez que nos veían, si nos topábamos en algún entrenamiento o en algún partido, o sea en la entrega de medallas, fue realmente asombroso. Con Estados Unidos, porque ellas, a pesar de la calidad que tienen las jugadoras, ahí nos estaban diciendo, no, muy bien, síguela así, nos estaban echando porras, lo mismo repito, estaban gritando México, pues ahí se acercan con nosotras y nosotras con ellas, o sea fue algo muy bonito. Aquí estamos, en el americano también decían que no, pues que eso es para hombres y ya les estamos demostrando que no, que nada más, que es tanto para hombres como para mujeres. ¡Un, dos, tres! ¡México!